Cuando la luna esté transitando por Leo, debemos vestirnos con prendas resplandecientes de color oro, dorado con rojo, dorado con azul o dorado con verde, con colores que proyecten el fuego, amarillo con rojo, anaranjado, etc. Las damas deben teñir sus cabellos de dorado y peinarlos con bucles, usar joyas, esto permite que proyecten elegancia, firmeza, autoconfianza y autoridad. Cuando la luna esté transitando por Virgo, debemos vestirnos con ropa que proyecte limpieza, la ropa puede ser de colores tierra, avellana y gama de los beige, pero también puede ser multicolor. Lo más importante es que transmita buena salud, cada pieza de ropa debe estar en su sitio y sin arrugas, el cabello de las damas color avellana. Cuando la luna esté transitando por Libra, debemos vestirnos con colores que proyecten armonía, alegría, esperanza y unión. La ropa debe mostrar elegancia, una elegancia de artista, una elegancia aristocrática, pero por encima de esto, debe mantener una buena armonía en la combinación de los colores, considerando gamas de verde, rosado y celeste.